calis prohibido no ni no ni no esperaba un calis prohibido hola que tal saludo aquí con otro vídeo de yugioh duelings esta vez les traigo el deck de las cibarángeles han vuelto laraquini bikini aunque aún esté limitada a que nada más podemos usar dos pero como queremos siempre usar el ritual porque es muy bueno y es el único que te permite hacer las combinaciones que quieras pues entonces nada más podemos meter una y una y modo pero bueno ahora con el nuevo soporte ya se hace un poco más decente el deck ya que tenemos otro monstruo de nivel 8 que nos sirve perfectamente para convocar ya sea al mismo monstruo o adakini usando las cartas de rito al absoluto o la carta de la bendición de la vida y también otra carta que da mucha consistencia al deck es el ángel mecánico y misterio cordioso ya que ésta nos permite robar dos cartas regresar una la que no queramos y bueno esto adelgaza un poco nuestro deck y aparte pues nos quedamos lo que queramos así que perfectamente y bueno usamos el mismo combo de siempre y de atén 20 para poder buscar cartas buscamos hay atén busca una carta mágica actual y si convocamos digo y si usamos a 20 como el sacrificio para ir atén nos puede buscar a un monstruo también en tener muy bueno para sacrificarlo usando el ángel mecánico misericordioso para poder también buscar otro monstruo además del robo que está haciendo el ángel misericordioso aparte de eso estamos usando buscadores cadena de giski es buena porque casi todo nuestro deck es prácticamente puros monstruos rituales o cartas mágicas rituales por lo tanto perfecta cadena de giski y aparte tiene 1800 de ataque a diferencia de el senju que nace en 1500 entonces se puede defender un poco solo pero de todas maneras no es por el ataque es más bien por poder acelerar el deck y luego dejarte el deck acomodado pero también tenemos al senju ya que el senju te permite sacar monstruos y como tenemos más monstruos que cartas mágicas pues está perfecto aquí pueden jugar ustedes pueden meterle más cadenas giski si quieren yo tenía más de hecho pero dije sabes que nada más con una siento que es un poco mejor senju pero igual al mismo tiempo empecé a sacar un poco de cartas mágicas de rituales y ya en el momento que sacas cartas mágicas de rituales yo creo que te conviene más la cadena de giski para poder sacar ya sea un monstruo o una carta mágica de ritual pero bueno espero que saquen a manju pronto para ya poder sustituirlas simplemente tener a manju y listo pero bueno si ponen cadena giski recuerden no llenar tanto su deck con cartas que no sean de rituales es decir aquí me estoy arriesgando porque tengo en total cinco cartas que no puede sacar la cadena de giski la quinta carta que no es ni senju ni el ángel misericordioso es pues pero grande la verdad es que aquí es una carta defensiva cualquiera puedes poner curivo puedes poner pared pues por lo que tú desees nada más la puse para poderme defender un poco porque en verdad si no tienes absolutamente nada van a matar rápidamente y bueno también por eso es que estoy usando esta habilidad con valor por si empezamos nosotros y no podemos hacer absolutamente nada ni siquiera tenemos un giski o un senju como para que te ponga ahí se plante y haga algo en caso de que no tengamos eso con valor nos puede defender un poco muchos también están usando paliza porque para poder sobrepasar alguno de los monstruos más poderosos con paliza ya puedes tener a dakini en 3000 y poderte estrellar contra un blue ice y si tienes el ángel el ritual puedes desterrarlo y ya con eso sobrevive tu dakini o también para y sana 2800 puedes sobrepasar en las fusiones de neos pero también lo bueno es que todos los rituales son de más de nivel 5 por lo tanto todos 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 se sirven para la habilidad de paliza entonces es otra opción si quieren yo nada más estoy enfocándome más a sobrevivir pero bueno díganme ustedes en los comentarios tan emocionados por el regreso de dakini bikini por parte los dejaré con los duelos disfrútenlos vamos a ver con valor y podemos acelerar pero vamos a vamos a ver qué onda vamos a ver qué pasa el tiempo vamos a ver qué nos puede hacer el vato fusión de neos ok esto lo puede proteger estar destruido más no lo vamos a destruir lo vamos a quitar del campo de hecho tú lo vas a quitar del campo nosotros no tú mismo vas a quitar del campo oh no y blue a esta parte eh vamos a un modo de defensa no nos ataca vale va que va aplicamos esta boom sacamos y podemos regresar a ah yo creo que voy a regresar a una izana porque de todas maneras ahorita venten las puede sacar a una cadena gish y digo a un senju de una buena vez senju colocamos a senju colocamos a y de ten ben ten boom colocamos y de ten ben ten combo tenemos que tengo que usar la de la mano para poder sacar a otro monstruo zip zip y vamos a sacar a izana de una vez y sacamos el ritual común y corriente y oye yo creo que voy a usar el ritual común y corriente para poder convocar a digo para tener una carta defensiva en el cementerio vamos a ver el ritual común y corriente vamos a convocar a dakini usamos a podría sacar a estos dos eh podría sacar a estos dos yo creo que si vamos a sacarlos a los dos vamos a sacarlos a los dos para que si también aumenten mi ataque boom efecto efecto de daten también el puede elegir a quien quitar pum que va a quitar la carta boca abajo yep el amanecer eh vamos a ver si tenemos 3700 de ataque vamos a darle se puede defender pum vale de todas maneras no tenía nada para hacer exacto no no tenía nada para hacer exacto vale pekini vamos a sacar a creo que traiga a ten para tenerla ya preparada aunque venten me sirve más yo creo que venten para poder sacar otro monstruo en caso de que salga la carta mágica para acelerar estará bien efecto de esa cosa tengo un monstruo de 3700 vato tengo un monstruo de 3700 hay que tener mucho cuidado no es que tiene paliza eh con que convoque otro monstruo poderoso bueno supongo que tiene paliza vamos a ver carta en modo defensa otro monstruo en modo defensa otro monstruo en modo defensa vale no tiene nada no tiene absolutamente nada ritual de ladita voy a convocar a este pero no tiene caso lo que si puedo hacer es convocar a venten venten para quitarle a su monstruo en modo defensa y usar mi la ten vamos a hacer esto actual vamos a convocar a esta y regresamos a una venten al deck venten por venten vamos a hacerle así primero no, no ataques tu primero vamos a destrozar a este wey tenemos daño de penetración 1700 destrozamos a este boom ah no puede ser 2100 de defensa no yo que pensaba que le iba a hacer daño ahorita ni modo ahora si idate yo que pensé que le iba a hacer daño ahorita uff uff pex aunque aunque hubiera puesto un monstruo en modo defensa que tuviera más o menos 1200 hubiera estado genial una lástima pero bueno aquí le voy a hacer lo suficiente puedo defenderla no gracias destruyemela 1200 de daño perfecto y aquí es donde se termina el juego vato aquí es donde se termina el juego ya que pues de hecho puedo hacer esto puedo aumentarle mi ataque identificamos a esta boom y regresamos a quien sea la verdad esta ya ten boom 4000 perfecto del senju vamos a izana vamos a invocar a izana la verdad es que da igual vamos a hacer daño de penetración y batalla mocos 2600 2600 de daño vato digo lo último que hice ya no era necesario nada más con haber destruido a mi idate ya era más que suficiente pero le quisimos hacer extended bien luna nani que será luna vamos a ver tenemos para acelerar muy bien el deck de hecho podemos sacar todas estas cartas no tenemos muy buenas cartas que digamos pero bueno ni modo da igual como la acomodemos o podríamos esperarnos podemos sacar esas dos cartas también ah pero bueno tengo dos monstruos en la mano de todas maneras boom aquí viene un monstruo podemos regresar esta carta ciberángel sacamos a hmm podemos sacar a ida ten para hacer el ida ten venten para convocarla de una vez pero vamos a hacer esto vamos a esperar un turno oh perspicacia es un red eyes a ver fusión de red eyes vale dragón de metal poder del guardián holy moly lo va a chetar tanto lo va a chetar tanto buster blader tune boom 2300 holy moly guacamole vale podemos hacer esto senju sacamos a esta para poder sacar el ritual común y corriente usamos ritual de la dita sacamos a ida ten ida ten venten combo efectos efectos sacamos a dakini dakini bikini y sacamos el ritual común y corriente para poder usar a estos dos y ahora si ritual común y corriente para convocar a dakini usando a estos dos efecto de dakini se va a hacer de esa cosa yup adios efecto de a ten incrementamos mil de ataque adios a tu red eyes ninguna de estas dos cartas lo defiende pero si se van a activar en el cementerio unas cuantas cositas efecto pasa la mano room y hasta ahí batalla mocos como va a ser para quitarte a un monstruo de 3700 de ataque gui como le vas a hacer vamos a regresar a una venten 3700 de ataque y piercing tenemos daño de penetración ¿tienes el mismo combo? solo me haya tenido el mismo combo podría ok vale su último red slash poder del valdean vale no hay ningún problema 3500 monstruo en modo defensa no sabe que tenemos daño de penetración esto es un GG por si las moscas ritual boom sacando ah dale por si las moscas podrían destruir al monstruo en modo defensa con que tuviera 300 de defensa más de 300 de defensa menos de 1800 de defensa GG entonces vale Yamijugi vamos a ver que es este Yamijugi vamos segundo perfecto bueno ir segundo con este deck por lo menos o Busta Blada es un Busta Blada vale necesitamos una carta ritual no podemos hacer nada ahorita no podemos hacer absolutamente nada y si saca su carta trampa uff uff carta boca abajo carta boca abajo triple carta boca abajo vamos a ver que sacamos nosotros bendición de la edita bendita sea la edita bendición de la edita modo y sana por y sana blocks y sana por y sana vamos a ver que podemos hacer efecto disano tienes que quitar una carta caliz prohibido no ni no ni no me esperaba un caliz prohibido podemos negarla espera no niega verdad a ver ahora nada más destruye podemos destruir otra carta vale pues entonces si me negaste el que tu fueras a destruir una de tus propias cartas pero ahora yo te voy a destruir una de esas cartas osea el vato pudo haber simplemente haber agarrado su caliz tirarlo al cementerio por el efecto de y sana pero en lugar de eso decidió ah sabes que voy a bufearte a tu y sana y aparte tu vas a poder elegir que cartas quieres destruir asi que vale vamos a ver que tiene tiene algo activable es algo activable mocos 2500 de daño ok ok vamos bien vamos bien digo eso fue lo único que paso en lugar de que mi sana le quitar una carta y el pudiera elegir lo único que hizo es que yo le pudiera quitar una carta la que yo quisiera pero se lo esta pensando se me hace que no saco nada yep se fue se fue bye adios nos vemos arriba derchi bye bye pues bueno ese es el deck espero les haya gustado como dije la verdad es que al deck le hace falta pues un poco osea necesitamos cartas defensivas si o si y aunque no haya mostrado tanto la carta defensiva yo en los duelos en los que perdia usaba la carta defensiva y ni asi podía entonces ah si le hace falta al deck esperemos que liberen un poco de lo que ya tiene nerfeado este deck para que ya se sostenga un poco mas pero bueno muchas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gusto no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la proxima bye bye y y y Gracias por ver el video.